La corona es lo único que te puede salvar. Chicas, bienvenidas a la encantada. Nosotros vamos a hacer su único contacto con el mundo exterior. No existe la mujer perfecta. Por eso la tengo que inventar. Todas buscando una corona. ¿De verdad piensas que los concursos de belleza sirven para algo? Vamos a mostrarle el infierno que es esto. Gracias.